¡Hey! Salud mental está importante. No te importa de dónde está, qué lenguaje está papia. ¿Cómo te citas de que está importante para mi papia? No solamente es un problema de COVID, pero en general, nos tenemos un problema muy serio, porque es el problema de salud mental aquí en Aruba. Nos no está papia de cualquier edad, nos está papia de toda edad. Pero sobre todo el trabajo que nos hace diariamente, nos mira que salud mental no tiene edad. Está comenzando desde la edad de la edad de la edad, donde el problema de la familia más en casa crea que mucha gente es lenta, con diferentes traumas, diferentes desbalances para la salud mental. Si nos rompe, por ejemplo, nos rompe problemas con la self-esteem, es que nos rompe de tener un problema suficiente de salud mental. Nos vemos que nos rompe de una media social. Nos vemos de una presión enorme, la presión aquí también pone que crea un desbalance de una salud mental. A continuación, nos va batallando ansiedad, a continuación, nos va batallando depresión. A continuación, nos viaja vivos con los demás y sin saber que es un nombre. Esa es algo que nos conocen para que vamos a ficar quietos en la calle y, a continuación, nos rompe más las emociones de Esa. Esa es lo que nos hacen antes también. Nos dan diferente al respecto, nos van a leer un poco de Esa. Les van a hacer toda la dieta con la escuela, a pesar de que sea en el trabajo de la vida en la sala, nos mantiene sus los tiendos en Esa, junto con nuestros colegas de respaldo y también distecten juntos. Cerca nos adultos, que pueden mirar que el problema está serio, pueden mirar noticias, pueden mirar cuántas cosas suceden. También cerca nos grandes, la soledad es algo cruel, algo que nos va a hacer más rápido. Antes de decir que pensamos que en salud mental no tenemos edad. Esto es cerca de toda gente, de toda edad, para presentar. Y esta es la idea para nuestros papeles más allá, para el momento en que estamos haciendo un desbalance, para buscar un ayudo para eso. Nuestra brinatura no es necesaria para emocionar, todo costa una edad. Nosotros comenzamos aquí a partir de la edad de 4 años, donde emocionamos la oportunidad para reconocer la emoción. Porque la gente no está comprendiendo la emoción, no sabemos qué momento nos va a hacer, qué momento nos está contento, porque es un momento en que nos está introduciendo, aquí no nos está mirando con la escuela, la escuela nos está llamando para la charla, porque es un momento en que nos está bien bookt, pero nos está bien contento con esto aquí también. Porque seguramente con los jóvenes, los adultos, una compañera reciben información. Entonces, es para nuestro hobby importante. Awe, de manera que ya te conociste, Día de Salud Mental, Día Internacional de Salud Mental. Nos está bien contento para que awe, con rueda de prensa, para duna, en el día aquí, de manera, de manera siempre, su reconocimiento sobre la salud mental, algo muy importante de nuestra comunidad. Fada, awe, te hay junto, ustedes están juntos y también con respaldo para duna importancia en el día aquí. Fada, para el día especial de awe, te voy a lanzar un video, cual aquí rato nos va a compartir con la comunidad completa de Aruba, una de manera, un mensaje muy fuerte para que vosotros, que están pasando en cualquier situación, de manera, con algo que no te sentimos bien, a ver, el día nos va a ir a manejar a boquear, para bozar con nunca, vos no te bozó.